¡Suscríbete al canal! La principal avenida del 18 de julio que promete renovar, que promete modernizar, que tiene a diferencia de algunos otros proyectos que uno ha visto pasar, la humildad de ser realizable. Me gusta señalarlo porque me parece que eso puede ser clave para realmente, bueno, abrazarnos a la idea y ponernos contentos y no quedarnos con aquello de esto no se puede o va a ser un lío o hasta no se va a terminar de hacer nunca. Por lo menos en lo que es el proyecto suena tentador. Que haya discrepancias, que haya polémicas en algún área es muy probable, técnicos no somos. Pero a priori, una 18 de julio que le di prioridad, después vamos a estar viendo imágenes, a los peatones, a las bicicletas y al ómnibus y que elimine los autos. ¿Está bueno o no? Sí, claro. Y además yo creo que ya la gente de alguna manera se está anticipando a ese cambio. Yo decía fuera de cámaras al alcalde que nos va a visitar. Que uno ya nota que, por ejemplo, hace mucho tiempo que quizás por la falta de sincronización que es imposible de los semáforos en 18 de julio, la gente privilegia circular por las paralelas de San José o Soriano. Y la verdad, hay pocos autos, se ven pocos autos en 18 de julio en relación al Parque Automotor de Montevideo, incluso muchos menos autos que antes. ¿Calculan los que están en el proyecto? Solo un 8%. Por lo tanto, el auto que puede llegar a decir, a quejarse, ¿por qué me anulan esta avenida? ¿Se van a volver bochornosas las paralelas? Hablamos de un 8% nomás de automóvil. Uno, como automovilista, a veces cuando le toca manejar algún auto, nota que en 18 hay menos autos. Y seguramente este cambio, de alguna manera, también se apoya en la experiencia o en cierta demanda, digamos así, de la gente que yo creo que está privilegiando volver a encontrarse en 18 de julio como un ámbito democrático, de reunión de toda la gente, como lo supo ser en su momento, y que por distintas razones se fueron privilegiando la zona de los shopping y ese hábito se fue perdiendo. Fíjense, mientras los panelistas van hablando, va a haber imágenes en pantalla que forman parte de este proyecto que se presenta en PDF, por lo menos para una primera impresión, en donde se puede ver lo que vendría a ser la senda principal para los ciclistas, para los peatones, las bicisendas separadas y el espacio de una de ida y otra de vuelta para los ómnibus. En un futuro, no sé cuán cercano o lejano, eléctricos, pensando en seguir avanzando. Esto son imágenes que uno ve de verdad en cualquier ciudad europea, por ejemplo, donde ya está establecido de esta manera. Pasa que como nosotros somos Uruguay y los cambios siempre nos cuestan más, y también es verdad, han sido polémicos los recientes cambios que remiten a tránsito, transporte y convivencia. No ha sido fácil, si piensan nada más en los antecedentes que tienen estos grandes proyectos, en definitiva. Sí, tiene mucho que ver también con la educación. A veces no es solamente la voluntad de cambiar cosas, sino de cómo esas cosas la gente las internaliza. Yo miraba esas imágenes y me da un poquito de miedo esas bicisendas en el medio, con dos ómnibus de un lado y del otro, en este Montevideo en el que estamos hoy. Creo que lo del medio no es la bicisenda, sino es el espacio para peatones, pero ahora nuestro invitado nos va a aclarar. O sea, me parece que también va a significar, más allá de los detalles técnicos, reacomodarnos, dejar atrás el nerviosismo y replantearnos 18 de julio en cuanto a, bueno, a ver, esto es la principal avenida para andar como unos locos, como andamos hoy, o es una principal avenida para priorizar el turismo, la convivencia y determinadas cosas. Va a ver que también el chip, también. Ese es el tema de hoy. Pero si me permiten, antes, tengo un móvil en vivo en este momento, porque corresponde, porque nosotros el martes abordábamos el caso de un pedido de fiscal de procesamiento con prisión para un jerarca del Ministerio del Interior y su hermana, con función de delito, con función de interés público con privado y usurpación de título, porque ejercía como, supuestamente como psicóloga sin tener el título, en el programa se citó a la parte denunciante y corresponde escuchar a la defensa. No se está, no pudo ayer, porque bueno, por temas de agenda, hoy está con nosotros en este momento del otro lado, el doctor Leonardo Guzmán es el abogado justamente de Anzalone, de ambos, doctor, y gracias por estar aquí. Sí, de ambos, gusto de saludarle, saludarle a la audiencia, de ambos, de la señora Anzalone y del doctor Anzalone. Ahí está. Bien, ¿cuáles son los argumentos a la hora de plantear una defensa ante estas acusaciones, estipuladas como, bueno, con función de interés público-privado y ejercer con un título que no se tiene? Sería una irreverencia pretender que las 31 páginas de fundamentos, no de argumentos, que dimos para pedir que no haya procesamiento, se pudieran sintetizar en los dos minutos o el minuto y medio que cabe en una respuesta. En cambio, permítame que subraye que así como la parte denunciante, antes que le llegara la denuncia a la jueza y antes que llegara el pedido de procesamiento efectuado por el fiscal a manos de la señora jueza, en ambos casos, así como la parte denunciante salió a ventilar su argumento y su tesis, según la cual acá habría un delito muy grave, nosotros nos hemos atendido a una regla de oro. Las defensas son un hecho jurídico-técnico. En este momento, ambos indagados tienen el beneficio que les da la ley y los tratados internacionales de la presunción de inocencia. Y nosotros hemos demostrado que la señora Anzalone tiene no solamente título de psicólogo en España, sino varios posgrados hechos allá y un posgrado hecho en la Universidad Católica acá, en distintas áreas, educacionales y laborales. Hemos demostrado también que el contrato, más allá de que efectivamente haya consignado psicóloga, no se hizo para cumplir una función de psicóloga, no se hizo para cumplir las funciones cuya policía obliga a inscribir en el Ministerio de Salud Pública los títulos de psicólogo y, por lo tanto, no incurre en la transgresión que se le adjudica. Y también hemos demostrado que hablar de conjunción del interés público y privado, como se ha hecho a propósito del doctor Anzalone, en una situación en la cual lo único que quiso fue modificar un régimen obsoleto, indebido, a través de la contratación mínima y por valores muy, muy menores, a una persona de su confianza, si es cierto, de su parentesco, cosa que no está prohibida en general en la República y menos aún en el Ministerio del Interior. El hecho de haber hecho esos actos, naturalmente, lo consideramos totalmente ajeno al propósito penal que movilizó al señor denunciante y que en primer grado, en primer movimiento, el señor fiscal ha acompañado. Permítame que le diga, el señor denunciante invocó desde el primer momento, y volvió a hacerlo recientemente, una militancia o una pertenencia política. Pues bien, estamos hablando de derecho, señora Victoria. Cuando se habla de derecho, hablamos muy por encima de las militancias y las pertenencias políticas. Tenemos la obligación de saberlo todos, y muy especialmente, permítame que se lo diga, este abogado que en su momento hubo de defender mucho más allá de sus convicciones políticas en un grado de incomodidad extremo, como cuando teníamos que acudir a la justicia militar, o como cuando teníamos que manejarnos en situaciones extremadamente difíciles. Esta no la vemos así de difícil, basta que se le eche una mirada clara a la troja de pruebas que hemos acompañado, y que naturalmente no es pertinente ventilar acá, porque están a disposición y bajo la inspección de la señora juez, que tiene hasta 45 días legales para poder manejarse y resolver. Bien, puedo repreguntar, de todas maneras, algo breve, doctor, si me permite. Claro. Está clarísimo que las pruebas están en este momento, bueno, merecen el respeto del caso hasta que haya pronunciamiento de la jueza. Ahora, usted dijo, o menciona dos aspectos importantes. Uno, recalca que no cabe la acusación de falta de título, puesto que la señora Anzalone tiene títulos en España y un posgrado hecho acá en Uruguay, en la Católica. Bien, ahora, no se supone que en nuestro país para poder ejercer o tener el título, hay que por lo menos, si uno lo tiene afuera, pasar por el Ministerio de Salud Pública y dar unas 21 materias, tengo entendido que hasta la propia señora Anzalone aceptó que eso no lo hizo. Permítame, el delito se llama usurpación de título. Usurpa el que no tiene, no usurpa el que tiene. Se supone que exige naturalmente la ley la reválida. Pero también se tiene que entender que si la función para la cual se es contratada no es la función de psicóloga, sino una función de colaboración respecto a determinados procedimientos para los concursos internos del servicio de sanidad policial, esos procedimientos tenían como protagonistas a varias personas que ninguna de ellas era psicóloga y sin embargo integraban las comisiones en las cuales se tomaban decisiones o se realizaban evaluaciones, lo cual demuestra que el título de psicóloga no era esencial para la contratación. O sea que podría haber sido de tener otra profesión que daba lo mismo a los efectos del contrato para el cual fue contratada. Bastaba con tener la competencia notoria, incluso en las declaraciones surge muy claro que tanto no hubo ánimo de favorecer que si hubiera existido ese ánimo habría sido mucho más fácil contratar con mucho mayor sueldo que los 23 mil pesos mensuales de este contrato y sin necesidad de manejar estas situaciones un poco incómodas o traídas a flote por las razones que se han invocado públicamente, no ajenas al sesgo político. Razones que por otra parte han llevado a una amplificación fuera de escala. En las últimas horas se ha dicho públicamente que la señora Anzalone tenía bajo su égida o bajo su mando la entrada o salida a todo el Ministerio del Interior, que Esperanza y Azul únicamente actuaba en el ámbito de sanidad policial. Desde luego, todo esto que corresponde a un expediente que ya tiene más de 300 fojas y donde ya se ha trabajado cerca de un año, es de difícil síntesis en este instante. Lo que tiene que quedar claro es que en este momento la presunción de inocencia funciona y que ha sido una falta de respeto montar un circo a propósito de una denuncia que está todavía. Un año después en veremos. Bien. Solo me queda un cuestionamiento más, doctor. Usted menciona la filiación política del denunciante. ¿Qué hay que interpretar? Yo la menciono. Aludo a que él la mencionó. Bien. Sí, cuando se le pregunta. Él la mencionó. Yo no introdujo elementos políticos en estos temas. Ah, pero entonces ¿por qué lo menciona? ¿Qué cambia? Solo puede denunciar a alguien que sea de la misma filiación. Lo menciono porque cabe subrayar que... No, no. Cabe subrayar claramente que un denunciante en ámbitos de derecho público como son los de derecho penal y los de derecho policial no tiene que hacer cuestión de su posición política. Y si hace cuestión, en realidad lo que hace es desvalorizar el planteamiento. Lo digo con todas las letras. Bien. Me cabe sacar una lanza en ese sentido por el señor denunciante porque lo contestó frente a las preguntas. Él no sale a decir. Fue porque justamente ante la sospecha de politizar el tema... No, en la primera oportunidad lo dijo. Se le pregunta, ¿no? No, me permite. Sí. En la primera oportunidad, cuando salió a hacer la denuncia, dijo ser asesor de determinado senador de determinado partido. No es la manera como se plantean las cuestiones jurídicas. Eso fue lo que quise decir y a eso me remito. Bien. Bueno, doctor, yo le agradezco. Todavía está en el plazo, por supuesto, la jueza para pronunciarse sobre este tema. Y habrá que ver cómo se valoran las pruebas de las que tenemos conocimiento y de las que no, que están reservadas como corresponde. Cada parte dice tener su propia prueba. Por lo demás, muchas gracias. Correspondía, por supuesto, que usted también manejara la defensa del caso públicamente. Muchísimas gracias, doctor, por este móvil. Le agradezco muchísimo. Le agradezco muchísimo la oportunidad de decir algunas cosas y sobre todo el respeto porque no quiero pasar del límite de las que dije. Muchas gracias a usted y a la audiencia. A usted. Muchas gracias. Bien. Yo no sé si amerita que sigamos conversando sobre este tema porque en realidad ahora lo que queda es escuchar la justicia. Escuchamos la parte que denuncia, escuchamos la parte que defiende. Habrán quedado algunas cosas por el camino, pero mejor esperar entonces a la justicia para poder... Porque tampoco que quede que es normal firmar con títulos si no sos, que es normal contratar a un pariente si no entiendo. Hay cosas que no son normales, pero tampoco significan que sea un delito por el camino penal. ¿Estamos de acuerdo, abogado, no? Bien. La dejamos por ahí y esperamos a la justicia. Bienvenido. Estábamos hablando del 18 de julio y terminamos en otra cosa, pero bueno, era algo pendiente. Carlos Varela, alcalde del municipio B, con quien conversábamos detrás del set, porque no se dice escenario, detrás del set de televisión, justamente, bueno, a ver, que este proyecto tenía ese sabor de factible, ¿no? De posible. Y no una cosa monumental, millonaria, y además que generará demasiada controversia o polémica a nivel ciudadano, ¿no? Exacto, es un proyecto que, primero que nada, pone el centro en... El centro. En el centro, en nuestra principal avenida. No solo el municipio B y el departamento de Montevideo, estamos hablando de la avenida País. Y en ese sentido, estamos atendiendo también un reclamo social de la ciudadanía, que es, ¿por qué nuestro centro no es más lindo? ¿Por qué no nos invita a que cuando viene un turista de afuera, lo invitemos a pasear por el centro? ¿Qué es lo normal que uno hace cuando viaja a algún lado? Bueno, más allá de acciones que permanentemente se han hecho con las marquesinas, con la iluminación, el trabajo que se hace de articulación con el grupo comercial, pero le falta algo más, le falta un impulso. Y este proyecto lo que nos permite, o lo que nos genera, es la capacidad de soñar que es posible. Y además pone el énfasis en la persona, en el peatón. La ciudad, el espacio público disfrutable a escala humana. Ayúdanos a entender, ¿la senda, entonces, del medio es para peatones exclusivamente? No, la senda del medio, de lo que sería... Ay, veo peatones, no veo nada, déjata. La senda del medio es una senda para bicicletas, que esa es una innovación, tal vez la que más ha llamado la atención, la que más se ha dialogado. Y después tenemos un tramo. Este proyecto va de Fernández Crespo a Plaza Independencia, donde vamos a tener dos tramos. Un tramo donde el transporte va a tener dos sendas, una de ida y una de vuelta, y otro tramo en el cual el ancho de la calle va a permitir tener dos sendas de un lado y una senda del otro. ¿Por qué? Porque cuando entran los ómnibus hacia Ciudad Vieja, ya entran descargando pasajeros, de hecho entran con poco, no tienen necesidad de avanzar, cuando salen posiblemente sí sea necesario avanzar. Se gana ancho de vereda tomando la calle que se libera, pasando los kioscos de venta de revistas. A unos carros que veíamos en imágenes. Bueno, también el proyecto plantea la uniformidad de los puestos ambulantes, romper con esa lógica del puestito que uno pone lona verde, el otro lona negra, el otro pone una mesa más otra mesa. Bueno, una uniformidad de venta callejera, dejar de discutir si tienen que estar o no tienen que estar. Bueno, tienen permiso, están allí. Son un número regulado y controlado en tanto la normativa establece que tienen el permiso hasta que lo mantengan. Cuando lo pierdan, ese permiso no existe más. Entonces generan una estructura en la cual dé mayor calidad a la avenida. Pero también sumar a la avenida, y lo vemos ahí en la imagen, el verde, algo que había desaparecido de la avenida, salvo algunos tramos con arbolado que se había logrado instalar, el verde había desaparecido de nuestra avenida. Mantener los florales, mantener esos colgantes con florales, ganar en zonas de descanso que te inviten a quedarte en la avenida, a almorzar la vianda que trajiste de tu casa al trabajo, o simplemente una estación de descanso, tomarte un helado, un refresco. Obviamente, cuando presentábamos esto en una reunión muy linda de más de 100 personas... Yo solo me pregunto cómo se hace para cruzar 18 de julio a pie. ¿En los semáforos? Ah. No, no, no. A ver, esto... Si quiero cruzar, voy a poder cruzar. Si no estoy condenada, ¿hacer todo de un lado o todo de los dos? Bueno, esta es una traza de toda la avenida, pero obviamente se mantienen los cortes transversales. Lo que se va a hacer, obviamente, es, a través de la tecnología, como se ha hecho en otras zonas, unificar el sistema de semáforos, o generar la onda verde, porque también se trata de ganar en calidad del sistema de transporte público, que va conexo con esto. Hay que racionalizar la cantidad de ônibus que entran a la avenida, hay que mejorar el tiempo para que efectivamente nos invite a usar el transporte público y disminuir la cantidad de autos que circulan por la ciudad solamente para llevarme y traerme el trabajo. Bien. Acá dejamos de lado que el que necesita, además, llevar a los niños a la escuela, hacer un trabajo acá, otro allá, bueno, ese necesariamente tiene que andar en auto. Pero hay una cantidad de gente que usa el auto por un tema de comodidad y de tiempo. Bueno, generar un sistema de transporte en el cual esté refrigerado, calefaccionado, el aire acondicionado, que no es hoy un privilegio exorbitante pensar, soñar, que las nuevas unidades tengan eso. Como tampoco es exagerado pensar y soñar de que el transporte tiene que tener una matriz energética distinta a la que tiene. Bien. Y ahí nos vamos al transporte eléctrico porque ahí si no entras en el tranvía. Bueno, en términos visuales, tenés costos, tenés cuestiones operativas porque la avenida tiene que seguir siendo el lugar de encuentro de la ciudadanía. ¿Me permite, en este primer gran pantallazo que da del proyecto, opiniones? ¿Qué le parece, Méndez? Sinceramente estaba escuchando con mucha atención. Es un cambio radical. ¿Tan radical? Sí. Cuando hablaba el compañero acá decía, cuando la gente paseaba en 18, yo soy la generación que iba 18 a hacer compras. No existían los shoppings. Te vestías para ir al centro a hacer compras en el centro. Era un paseo obligado el centro. Eso se perdió hace años. Que se revalorice el centro como lugar de encuentro y paseo me parece excelente. Es triste ver el centro ahora como está. Con todo respeto al alcalde, no quiero ofenderlo, digo. Pero es una lástima que esté así una ciudad linda como la nuestra. Gracias. Está muy bien inspirado. Yo le decía fuera de micrófonos al alcalde que era un reclamo de la ciudadanía esta necesidad de abordar con un criterio moderno la revalorización del 18 de julio. Yo simplemente le señalaba fuera de micrófonos y viendo la experiencia en otros países, el riesgo que generan esos ciclistas en la mitad de la calle. Yo le señalaba que, por ejemplo, en Nueva York, me tocó verlo cuando hace un par de años estuve, hay bicisendas pero están protegidas del tránsito, digamos, de la calle normal porque los automóviles, en lugar de estacionar sobre la vereda, estacionan luego de la bicisenda. O sea, hay un pulmón allí. Él me decía que esta reforma... Pero no va a haber autos. Exactamente. Como esta reforma no va a haber autos, ese... Ese riesgo. Ese cordón, digamos, de protección no va a existir. Pero sí lo que se puede hacer es una especie de tierra de nadie entre la bicisenda y el lugar que pasen los ómnibus, una especie de tierra de nadie, donde nadie puede circular y que eso sí le daría protección a los ciclistas. Y en ese caso me parece más apropiado que circulen contra el cordón de la vereda y no en la mitad de la calle, sobre todo cuando tienen que doblar para no tener que pasar por delante del ómnibus en una boca calle. Es un comentario nomás con un propósito de aportar un elemento... ¿Te gustaría ver a 18 así? Bueno, vimos a 18 hace unos años cuando los domingos se hacía peatonal. Aquella experiencia piloto que había hecho Arana, el intendente, creo, ¿no? Y era lindo porque realmente uno sentía como que 18 volvía a ser aquel esplendor. A mí me llevaban obligado a ver tiendas, mi madre y mi hermana, así que ese recuerdo tan grato no lo tengo. No fuiste a la multi, vos no fuiste a la multi. La multi y todas esas. Fuiste a la multi. Pero no, y tenemos también, por ejemplo, la Patronal Sarandí, que hoy por hoy, acuérdense lo que era Sarandí y lo que es hoy, hoy es un centro de encuentro ciudadana y bolígula. Sí, está divina. Entonces, me parece que que siga, a mí me parece genial. Es decir, yo creo que lo fundamental acá es no incentivar el transporte privado. Es decir, que los autos, si uno tiene un transporte público, rápido, adecuado, desmotivar. Desincentivar. No sé si existe. Desmotivar. No incentivar, entonces. Gracias. De nada. No, porque me parece que la gente hoy por hoy va justamente al trabajo y deja el auto y no sabe dónde tenerlo. La duda es, ¿va a haber estacionamientos fuera 18 de julio como para que la gente pueda llegar hasta ahí y poder tomar después el transporte colectivo? Bueno, a ver, si me permitís. Ya empezó la duda, empezaron las dudas. Hacemos una pausa. Busque la información. Ya venimos, ya venimos. Es el cumpleaños de Fede Nola, ¿eh? Muy feliz cumple, Fede, querido. Ya tenemos la palabra después de la pausa, puede ser. Ya venimos. ¿Por fin arrancaste el gimnasio y te duele todo? Cambia dolor por libertad. Ahora el ibuprofeno es ibupirac. Ibupirac. Alivio inmediato.